Ok, no voy a alargar mucho este vídeo, pero ha estado muy guapo. Buenas, soy Traytas, me acabo de ver dos reacciones porque no hay más capítulos de ¡Nigromante en solitario! ¡Sí! El Nigromante, el primero, el solitario, sí, sí, el que no va nunca solo y literalmente acaba de ganar al sub-boss final porque trabaja en equipo. ¿En solitario? Sí. Solitario. Sí. 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 Bueno, pues nos quedamos justo, ¿no? En el final de la temporada, si me equivoco, o donde me quedé, básicamente cuando estaba peleando contra el chino malvado, ¿no? Que se volvió básicamente una shura. Bueno, ya se volvió una shura 100%. Y la verdad, tengo que decir algo muy serio, ¿vale? O sea, es anticlimático como el cagar. O sea, no ha habido pelea. ¿Vale? Ha habido habilidades, lo cual estoy muy contento porque hay un problema, ¿vale? Cuando un personaje es demasiado poderoso, no puede ser... ¡Aaaaaaah! Me hago más fuerte y gano. Dragon Ball. ¿Vale? No. Ay, cuando ya está en un nivel de poderes de destruir planetas, ya no importa el poder. Importa la calidad, la técnica, las habilidades. Y esta pelea, las dos, ¿no? Que básicamente ha sido con el asura y luego contra el rey demonio, se podría decir, ¿vale? Contra el demonio cerrado, ¿no? Del infierno. Ha ganado por habilidades. Hace caso, no ha habido más, ¿vale? Porque ya da igual. O sea, ya da igual. ¿Vale? Y eso me ha gustado. Es muy anticlimático, pero es buena escritura. Y yo agradezco eso, ¿vale? Agradezco eso. Pero bueno. ¿Qué ha pasado? Pues como, bueno, nos ponen el flashback del chino con que... Ay, fui malo porque el mundo fue malo. Nadie se fija de mí. Y bueno, conseguí la vida y toda la mierda, ¿no? Y bueno, el negromando está usando sus esqueletos para bloquear la entrada de la puerta demoníaca para que así os hagan demonios, ¿no? Eh... ¿Vale? Entonces está peleando uno contra uno. Pero claro, uno contra uno, pues, le puto revienta. Es más, literalmente lo revienta. O sea, podéis ver que acaba de más agujerar que esto, pero bueno. Por el objeto que tiene ese cura, ¿no? Y aparte estaba medio dios, así que es inmortal durante una hora casi. Pero entonces empieza a venir diestro, pelea. Viene su tanque, pelea. Vienen sus amigos, pelean, ¿no? Y cuando se parece que estaba más o menos igualado ahora que tiene todos sus colegas, ¿no? Eh... Los demonios salen. Por lo cual ha de venir los chinos que estaban ahí encerrados a pelear. Así que está todo igualado, ¿no? Pero entonces el puto mierda Ashura de verdad desbloquea el modo Ashura. Porque su misión era básicamente matar a 100.000 personas, ¿no? Y justo ahora han muerto a 100.000 personas en la guerra, ¿no? Eh... Así que... Sí. We are fuck. ¡Bus! No. O sea, el puto pierde. Vienen sus amigos. Igualada la pelea. Y de repente el malo tiene un power up. ¿Y qué pasa? Pues... Literalmente... El número uno... Se saca un objeto del culo... Que le permite ver a tomar por culo... Y lanza un super mega hiper rayo... Y lo igualchotea. Os pongo un ejemplo. Para que entendáis. Imaginaos la pelea de Gohan y Cell, ¿no? Ahí todo épica, ¿no? El choque de cambios. Ahí pa, 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 pa. Y de repente viene Bill y se hace... Y se carga Cell. ¿Eh? Básicamente eso es como... Lo mejor es que dice... ¡Ah! No me lo he cargado. Le voy a dar la kill al Negromante. No se lo ha cargado. ¿Queréis ver cómo ha quedado después del... Después del impacto uno que le lanza... Kilómetros de distancia. ¡Pum! ¡Wanshoteándolo! ¡No está muerto! ¡Ah! ¡Ah! Está ahí yo... Me das una... Una... Una aspirina. Un ibuprofeno. Y estoy joya mañana. ¡Brr! ¡Brr! Sí. Lo one-shotea. ¡Pim, pam, pum! Un par de esto. Y entonces empieza la verdadera misión. Que es... Eh... Olas de demonios, ¿no? Eh... Y bueno. Todo Gigi Easy. Pero en la última ola, ¿no? Viene este demonio gigante. El cual... Es inganable. Entonces... Tiene una barrera que lo defiende de todo. Y... Nada más aparecer lanza un super megakame que mata a media de facción. Así que we are fuck. Pero... ¡Casualmente! El Asura, ¿no? Eh... Tenía un objeto que ha venido de putísima madre. Sí. El Asura tenía un objeto, ¿no? Que era esto. Una llave. Que literalmente le permite ser ignorado por los bichos. Tiene que sacrificar personas para hacerlo. Pero como sacrificó tantas, aún tenía, digamos, el permiso. Así que el libramante cogió la llave del muerto, ¿no? Y... Así que ataca por sorpresa al demonio. Y claro, sin barrera y sin mierdas, ¿no? Pues Gigi Easy. Es lo que he dicho antes, ¿no? Así que evoluciona. Consigue ya el modo Anubis permanentemente. Consigue espectros. Que no he visto usado, pero parece que están bastante rotos. ¿No? También consigue esto. El modo Asura perfectamente, ¿no? Y... Pues Gigi Easy. ¿No? Luego de esto, le dice a todo el mundo. Oye. Yo no he venido a salvaros, hijos de puta. ¿Vale? Aquí, quien quiera estar conmigo va a tener que pelear. Yo no soy aquí el héroe, mi protetón y vuestra puta mamá. ¿Vale? Si queréis unirosos a vosotros, vais a pelear. Si no, que os follen. Ehm... Así que después de hacer eso, ¿no? Ehm... Toca el momento en el cual el prota... Ehm... Vuelve con su gente. Se ve que fueron atacados, pero Gigi Easy. El... El sacerdote rogue e invulnable consigue unas dagas. Ehm... Y casualmente, pues después de todo esto, el luteo, ¿no? Ehm... Un negociante viene. Porque los que atacaron a la aldea querían negociar. Y parece que consiguen, aunque no corroboran, la ubicación de la aldea de los furros malvados. Mientras, eh... Después de esto, el motero ese de colega, ¿no? Consigue abrir una tienda, ¿no? El prota consigue, consigue todos los objetos. Consigue cinco megapociones. Un restaurar todo magnífico. Ehm... La túnica de Asura. Ahora la tiene el colega. El sacerdote la tiene cuatro brazos, si quiere. Ehm... Una llave que le permite abrir cualquier cosa. Ehm... Una máscara para la waifu para que pueda golpear cualquier cosa. Sí. Sí. Y, eh... Uh, el arco de Apolo. Que lanza flechas de fuego que explotan como el sol. Ya está. Así que, y sí, y de repente, eh... De verdad, me he perdido aquí un poco. O sea, parece que va a haber una guerra de una mazmorra, ¿no? Como que a ver quién acaba primero con la mazmorra. Y quien haya puestas por en medio. Y quien haya la puesta puede conseguir la mazmorra. No me entera muy bien. Pero se ve que... Todo el mundo está peleándose con una mazmorra. Y ha aparecido de la nada, de la puta mente de nada, un político diciendo... ¡Oye! Podéis venir a la mazmorra a apostar y os daré recompensa. Soy poético, para nada, soy corrupto, para nada, para nada... No puedo hacerle cara más... No puedo hacerle cara de más corrupto porque no se puede dibujar más corrupto a una buena persona. Literalmente. Os reto. Eh... Le faltaba el bigote. Tal cual. Eh... Ahí está. Ahí me he quedado. Se ve que ahora va a hacer una... No sé. Ah, bueno, sí. Es cierto. Cuando acaban con el demonio, ¿no? Ponen que hasta dentro de cinco años, he hecho el cálculo, no va a haber otra dungeon. Es justamente aquí. Cuando pasa eso, ¿no? Cuando el portal hace la trampa y lo guarda y sotea, ¿no? Ah, sí. También guarda la mazmorra. O sea, guarda en un pergamino el portal al infierno. ¿Será útil? Yo que sé. Pero aquí... Eh... Aquí. No. He hecho cálculo. Cinco años. Gracias, yo. Eta. Dale. Dale.